No sé si ustedes se acuerden de esto. Luego ese chistecito de andar sacando informes del bolsillo o sacando o recibiendo cualquier información diciendo con esto sí van a acabar la fiscalía, con esto sí golpean la entidad, no les va a salir bien. No les va a salir bien. No les va a salir bien. Parece ser que el sinvergüenza que tenemos como fiscal general de la nación sí cumplió la amenaza que hizo en la ciudad de Pereira a la revista Raya por haber revelado la investigación que devela los presuntos nezos del matarife Álvaro Uribe Vélez con alias Calzones, un narcotraficante de la primera línea de la organización narcocriminal La Cordillera. Era de esperarse mi gente que el señor Francisco Barbosa no se iba a quedar quieto y aprovechó que la revista Raya venía realizando o adelantando una investigación de un posible acoso laboral y sexual en el que se encuentra involucrado el coronel Esparza en contra de un agente de inteligencia cuando este señor fue director de la central de inteligencia de Bucaramanga. La fiscalía general de Barbosa aprovechó esta oportunidad y por medio de la fiscalía 515 seccional ordenaron una inspección a las instalaciones de la revista Raya para inspeccionar y verificar las fuentes y audios de las investigaciones que esta revista adelanta. A ver, hay una investigación en curso que tiene la fiscalía 515 local donde me ordena hacer una inspección en esa revista para establecer la fuente que usted utilizó sobre unos hechos denunciados por José Luis Esparza Guerrero. ¿Le suena? Ah, y entonces, o sea, usted pretende venir acá, pretende ir a la casa de la revista a revisar los archivos, más o menos, ¿es la cosa? Sí, más o menos, o sea, ¿esa revista dónde tiene alguna sede? Por eso, pero usted me está hablando como fiscalía o como investigador privado. No, a ver, mi nombre es... Yo soy investigador del CTI de la Fiscalía CTI seccional Bogotá. ¿Cuál es el número de la resolución o del acto administrativo a través del cual usted pretende hacer esta inspección? Sí, señor. Tengo la orden de trabajo 28-579. ¿De qué fecha, por favor? Del 23 de octubre. ¿23 de octubre de 2023? Sí, señor. ¿Y qué fiscal la emite? Pues, pues, a 515 local. ¿Cómo se llama el fiscal? No, a ese dato sí no se lo puede dar. Ok, ok. Sí, lo que pasa es que yo tengo que comunicarme con mis abogados y con la Fundación para la Libertad de Prensa, puesto que esto no está permitido en Colombia, ¿no? Si usted lo sabe, no sé, como investigador del CTI, lo que está diciéndome, pues, es una abierta violación a la libertad. A ver, yo le cuento, voy a leerle taxativamente la orden. Dice, realizar inspección judicial en el expediente fuente del informe de prensa y o de la noticia que utilicé el periodista adicional, ley Bolaños Angulo, para hacer el artículo y la noticia. Claro y detallada las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos objeto de indagación. Claro, por eso, pero es que usted no sabe que hay un artículo de la Constitución que va por encima de eso que me está leyendo, en el que nosotros, los periodistas, tenemos el derecho de reservar nuestras fuentes. Entonces, usted quiere venir a descubrirme mi fuente. Sí, claro, sí, claro. Les digo algo, mi gente. La intención de esta Fiscalía de Barbosa no era solamente saber cuáles eran las fuentes del caso de acoso laboral y sexual en el que está inmerso el coronel Esparza. El verdadero fin de esta violación de la libre prensa era saber cuáles eran las fuentes que habían revelado los nezos del Matarife Álvaro Uribe y la organización narco-criminal La Cordillera. Esa era la verdadera intención de la Fiscalía de Barbosa. Recordemos que la Fiscalía de Barbosa se ha opuesto a que el señor Matarife Álvaro Uribe Vélez se ha llevado a juicio. Aquí lo grave de todo esto, mi gente, es que el señor Barbosa sabe que en febrero él sale del cargo. Y como ellos no saben cuál será la nueva fiscal, quieren acomodar el lugar, tratar de eliminar otra investigación que podría enlodar más la imagen del Matarife Álvaro Uribe Vélez. Yo me pregunto, ¿dónde están todos esos medios de comunicaciones que se rasgan las vestiduras cuando Gustavo Petro trina algo de algún medio de comunicación, salen a llorar y a victimizarse ante el país de que el gobierno de Gustavo Petro les está violentando la libertad de prensa? Pero sobre este caso, que sí se está violentando la libertad de prensa, todos estos medios de comunicaciones, basuras, prepagos, no se han pronunciado. ¿Qué cosas no? ¡Qué miserable incoherencia! La verdad, mi gente, es que ya me cansé de tanta incoherencia y de tanto cinismo. Voy a dar fin a este comunicado destinado para el éxito. ¡Se fue así!